VIVIMOS EN UN MUNDO FASCINANTE Conversamos con máquinas, compartimos nuestros hogares y pagamos con los móviles. No es que estemos conectados, es que VIVIMOS conectados. Interactuamos con robots y a veces incluso nos convertimos en ellos. ¿Y qué pasa con HOMAG? Vamos muy por delante. Nivel de procesamiento de la madera novedoso. Socio tecnológico integral. Para software, intuitivo e inteligente. Alta tecnología, máquinas e instalaciones. Y servicios. Somos fiables y precisos. Su socio para grandes y pequeños. Desde aplicaciones individuales. Hasta líneas de producción totalmente automatizadas. Con sistemas conectados e inteligentes. Con apps y asistentes digitales. Y la mayor oferta de productos desde la misma empresa. Así creamos el futuro del procesamiento de madera. ¡Gracias!